Todo depende de la cantidad de habitantes que estamos teniendo, ¿verdad? Nosotros hoy en Capitán Bado, gracias a Dios, grandes problemas nos estamos teniendo. Tenemos una buena atención. Los días martes tenemos un postetra ginecólogo con un aparato de ecografía que está atendiendo los días martes. Entonces, con esa ayuda que estamos teniendo, ha disminuido bastante muchas cosas en la ciudad de Capitán Bado. Principalmente a las mujeres embarazadas y menor, que era nuestro mayor problema, nuestro mayor inconveniente, de los cuales no teníamos traslado de forma urgencia acá a la ciudad de Pedro Juan. Hoy yo digo Capitán Bado con atención médica programada dentro de la ciudad una o dos veces por semana. Se va a controlar bastante, ¿verdad? Teniendo en cuenta que nosotros enviamos también pacientes para consultar en forma preventiva aquí en la regional, ¿verdad? De los cuales eso también ayuda bastante teniendo en cuenta las necesidades que tiene Pedro Juan, que es una ciudad mucho más grande que Capitán Bado, ¿verdad? Pero si en todo momento tenemos un rudo presupuesto para la ampliación allá, sí estamos en condiciones para la ampliación del hospital, ¿verdad? ¿El hospital de Capitán Bado hace cirugía o no todavía? No, no. Y eso te digo, nosotros tenemos un proyecto de hacer cirugías programadas para el próximo año, ¿verdad? Cirugías programadas, ya que hablamos ya eso con la ministra, ya en su momento, ya hablamos. Es una necesidad imperiosa y no. Y eso te estoy diciendo, ¿verdad? Hoy no tenemos grandes problemas porque tenemos unos que nos visitan en la ciudad de Capitán Bado los días martes, ¿verdad? Ya amenizó bastante. Por eso, grandes problemas nos estamos teniendo porque ese es un problema trasladamos aquí que disminuyó mucho nuestro traslado de urgencia aquí en Pedro Juan Caballero debido a que estamos trabajando de forma programada allá en Capitán Bado, ¿verdad? Pero como te dije, sí hace falta, ¿verdad? En la ciudad de Capitán Bado que estamos ya teniendo un proyecto para el próximo año. Intendente, ¿cuál es la población manejada? ¿Algún número de, un aproximado de cuánta gente vive, está encensado en Capitán Bado? Sí, al segundo del último censo estamos 19.000, casi 20.000 habitantes. ¿Ya estamos vivas? ¿Cómo? ¿Ya estamos vivas? Ahora estamos vivas, sí, ya estamos bastante vivas.